¡Woo! ¡Woo! Cuando viste que supe lo que eres Y a lo lindo le viste contando Que me dejas porque no me quieres Eres de aquí sin ver en las piedras Y suspiro a ver cuántas alcanzo Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza Rama sepa que enjuelga el árbol Nunca vuelve a tener o caldergue Porque a prichón te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Y suspiro a ver cuántas alcanzo Pero vas a extrañar lo que pierdes Y suspiro a ver cuántas alcanzo 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 Y suspiro a ver cuántas alcanzo